Me busqué, hoy voy pa' la discoteca a romper, a beber, me burlé, las pacas en los bolsillos son de a cien, tú nos ves, brindemos por la vida, por los que no nos quieren y también por la envidia, salud por la familia y por los que ya no están pero nos cuidan de arriba. El maestro de las mezclas, DJ Idol. Oh, tele, ya que el helicóptero cecia. Fuego botella, la disco se prende en candela. La movie baby da la bartender prende a la vela. O a beber que el alcohol se encargue de que pierda el control Voy a prender un blog, yo en mí no hasta me siento cabrón Jogando roll line y que salga el sol, de aquí pa' la playa hace calor Treme la juzga, carbón y sabor, y a darle hasta que se rompa el motor Y a beber que el alcohol se encargue de que pierda el control Voy a prender un blog, yo en mí no hasta me siento cabrón Me busqué, voy muy pa' la discoteca romper A beber, me burlé, la pa' que en los bolsillos soñé Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, pensar en ti, bebé, pero cuando bebo No viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Dime dónde tú estés, que yo partico un vuelo Aunque sé que no debo, aunque sé que no debo, pensar en ti, bebé, pero cuando bebo No viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Dime dónde tú estés, que yo partico un vuelo Ya yo nada me peiné, bebé, y bebé, bebé, bebé ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!